Sí, realmente lo que ha logrado Río Negro en estos recientes Juegos de Evita es tener el protagonismo absoluto de la Patagonia y al conseguir 48 medallas se posiciona como la mejor provincia en la parte deportiva durante los Juegos de Evita. Muy buenos resultados también en los discapacitados en el sector. Sí, los niños y jóvenes con discapacidad tuvieron su cuota de protagonismo porque tuvieron muchos podios, tuvieron muy buenos resultados y aparte fueron distinguidos también como la delegación más alegre de estos Juegos Evita nacionales que reúne nada más y nada menos que a las 24 provincias de nuestro país. Sí, uno de los Juegos más importantes del país. Sí, los Juegos Evita tienen esta particularidad que reúne a las 24 provincias entonces en cualquier torneo de cualquier disciplina se juntan las 24 provincias y hay 24 provincias presentes, mientras que en un juego argentino de cualquiera de sus características federativas tiene de 5 a 14 como máximo. Entonces es muy común ver como los récords argentinos son bajados durante los Juegos Evita que realmente reúnen a todas las provincias de nuestro país. ¿Y esto cómo posiciona a la provincia de Río Negro ya que fue la mejor o con mayor logros de la Patagonia en este marco de la importancia de estos Juegos? ¿Y posiciona a la provincia dentro de la Patagonia como la más organizada federativamente, la más organizada deportivamente? Esto es gracias al trabajo que hacen las federaciones que componen a la provincia de Río Negro. Sin el trabajo de las federaciones, de los padres, de los chicos, esto sería imposible. Están compitiendo mucho los chicos y cuando llegan a una cita ecuménica como son los Juegos Evita, se sienten como si estuvieran realmente compitiendo en la provincia. Río Negro logró 48 medallas. Sí, logró 16 medallas de oro, 15 de plata y 17 de bronce. Lo que realmente no hay que dejar de decir es que también tuvo desde el primero y el quinto puesto otros 48 personas más que lograron ese puesto de relevancia, que en una cita que está todo el país realmente es muy bueno. Hay que entender que, por ejemplo, solamente Córdoba tiene 431 municipios contra 39 que tiene la provincia de Río Negro. Somos una provincia que tiene menos habitantes que las provincias más grandes de Argentina. Sin embargo, el protagonismo se lo llevaron los chicos de Río Negro. ¿A qué se debe poner este protagonismo que lo llevaron los chicos de Río Negro? Hay un trabajo activo de cada una de las federaciones en conjunto con la provincia de Río Negro y que la provincia de Río Negro, a través de nuestro gobernador Alberto Beretilnec, le dé importancia al deporte. No sería de otra forma los resultados que están saliendo si no tuviéramos el acompañamiento de todas las áreas que componen el gobierno provincial porque este trabajo continuo, sistemático, que empezó hace ya algún tiempo, hace que se den los resultados por el trabajo continuo y sistemático precisamente. Porque los chicos compiten, porque los chicos entrenan, porque los chicos hacen concentraciones, nos representan en los Juegos CEPAD, en los Juegos de la Araucanía, tenemos nuestros Juegos de Río Negro y mientras las otras provincias ahora comienzan a descansar, nosotros nos vamos a Bariloche a terminar con las finales de los Juegos de Río Negro y luego vamos a ir a la Araucanía. Participó una delegación muy numerosa en los Cevitas. Sí, más de 700 niños y jóvenes y niños y jóvenes con discapacidad participaron de los Juegos Cevitas, en los Juegos Cevitas que fueron maravillosos. Es la primera vez que solamente hay niños y jóvenes porque los adultos mayores pasan a la final en la ciudad de Córdoba y Carlos Paz. Así que eran 20.000 chicos que estaban de todas las provincias dando la alegría a Mar del Plata. Mar del Plata estuvo realmente brillando gracias al deporte y los protagonistas fueron los chicos de Río Negro. 90 escenarios para desarrollarlos, Cevitas. Sí, un número importantísimo de escenarios, más escenarios que los que hay en la Olimpíada. Y Mar del Plata es una ciudad muy grande, entonces teníamos de un punto a otro, en muchos casos teníamos hasta 20 kilómetros de un punto a otro. Se realizó una logística muy importante, el equipo de la Secretaría de Deportes brilló realmente en la logística, eran 14 tráficos recorriendo todo Mar del Plata y buscando a los chicos muy temprano y siempre tuvimos un lugar de privilegio. Esto de estar ya con alguna experiencia hace que los chicos se identifiquen con Río Negro. Llevamos nuestras carpas identificatorias color verde que estaban tanto en la playa como en la pista de atletismo y, por ejemplo, cuando llovió, los chicos estaban muy cómodos y ellos mismos se lucían con su carpa e invitaban, por ejemplo, a Misiones, a la gente de Tierra del Fuego a compartir la carpa. Y realmente fue algo que ellos la vivieron muy, muy bien, aparte de la ropa distintiva que llevaban. Sigol, se aumentaron las disciplinas, ¿esto favoreció a Río Negro? Sí, sí, favorece a Río Negro porque en las disciplinas que se incorporaron, como fue el Aquatron, la pelota a paleta y también el golbol, tuvimos representantes y todos hicieron podios o estuvieron en los primeros puestos. Esto hace que la Argentina vaya madurando, la Argentina vaya creciendo también de la mano de Río Negro. Sigol, por último, fue invitado a entregar premios. Sí, fue realmente un halago estar presente por invitación de Jorge Callás, el director nacional de discapacidad en la Secretaría de Deportes, a la entrega junto con Tucumán. Fuimos dos secretarios los invitados, nos acompañó también gente, directores de Córdoba. Y bueno, entregar los premios en el cierre de discapacidad fue algo realmente muy emocionante y acompañado de nuestros chicos, que es lo que más nos gusta.